Seguimos con las opciones que encontramos dentro del menú archivo y en este caso vamos a elegir la opción de activar acceso sin conexión. Esta es una opción que yo particularmente no suelo usar demasiado, pero básicamente si en algún momento dado perdemos la conexión a internet, evidentemente automáticamente dejaremos de visualizar y dejaremos de poder editar el documento, entonces esta opción de activar acceso sin conexión nos permite poder seguir trabajando con el documento incluso si nos quedamos sin conexión a internet. En este caso lo que hace es que guarda una copia local del archivo en este ordenador, tras lo cual sale un mensaje que nos dice que no se recomienda usar esta opción en ordenadores públicos o compartidos, ya que como digo si activamos esta opción en ese caso se estaría guardando una copia local en un ordenador del cual no tuviéramos el control completo, yo en este caso lo que voy a hacer es no recomendar usar esta opción y por tanto voy a elegir cancelar y voy a continuar explicando las opciones que tenemos dentro del menú archivo. A continuación disponemos del historial de versiones, en el historial de versiones podemos poner un nombre a la versión actual, digamos que esta es la versión del domingo a las 21.34 y voy a pulsar sobre guardar y también podemos ver las versiones que tenemos anteriormente en el documento, entonces vamos a poder comprobar como disponemos de una serie de versiones guardadas donde además podemos ver quien ha accedido al documento y quien ha realizado una serie de cambios, podemos poner nombre a la versión y podemos restaurar la versión, entonces esto quiere decir que en cualquier momento podemos hacer uso de una versión concreta y podemos volver incluso sin ningún problema a esa versión, en este caso lo que voy a hacer es volver atrás y vuelvo a la versión principal. Podemos también cambiar el nombre del documento, yo por ejemplo en este caso lo que voy a hacer es cambiar el nombre y voy a decirle que este es TFG José Vicente Carratala. Como hemos podido comprobar realmente para cambiar el nombre a un documento, técnicamente tampoco es obligatorio ir a archivo y cambiar nombre, sino que puedo hacer clic directamente dentro de esta casilla que es el propio nombre del documento y puedo introducir sin ningún problema un nuevo nombre.